¡Suscríbete al canal! Lo primero que tienen que aprender es el algoritmo, obviamente, y les voy a enseñar rápidamente cómo hacerlo Y cómo reconocerlo, ¿no? Tienen acá dos piezas del mismo color Estas dos piezas son del color contrario de estas dos piezas Y acá son piezas adyacentes Que hay uno cuando son piezas contrarias y ahí ya es otro algoritmo Lo que aplicamos aquí es R2' W' R U' R R U' R' D Giramos el cubo hacia R2' X creo que se le dice U2 Y es la chamer en la izquierda R... digo L F' L' Y ya tenemos el cubo Ok, como lo hacemos rápido y como lo hago yo rápido mejor dicho Lo hago así Otra vez Ya está Luego el siguiente algoritmo es el de aquí, el que les comentaba Que eran dos piezas del mismo color aquí Contrario es a esas dos contrarias Que ya no hay ningún bloque de dos como les dije Sino que ahora son estas dos piezas y estas dos piezas Ok, por eso lo reconocemos Y lo que hacemos aquí es lo mismo Lo agarramos de esta posición Y hacemos R U R' Y' R2 W' R U' R' U U R' D Y V2 Ok Si quieren giran el cubo hacia aquí Y hacen U2 O si no Un simple V2 Ok Entonces ya van dos algoritmos Y bueno, para que vean Que tan rápido hago este algoritmo Lo voy a poner Así Si Si ustedes logran dominarlo les va a salir muy rápido Lo siguiente El siguiente algoritmo sería los de la mano izquierda O sea, del espejo totalmente Así que vamos a ponerlos Este de aquí Lo que yo hago aquí es hacer lo siguiente R U R' U W R' U R' U R W' R2 Y' R' U R' Si? Vamos a repetirlo De esta manera es como se ejecuta la tercera G Y ahora vamos a ver la última G Que sería lo siguiente Desde la mano izquierda Bueno, esto de acá No es un algoritmo que pueden encontrar normalmente En las páginas Yo agarré el algoritmo de la mano derecha Y lo convertí para la mano izquierda Porque me llevo bien con esta mano Así que Lo que yo ejecuto Y lo que hago es Bueno, tengo acá las dos piezas contrarias Y acá también dos contrarias Y lo que hago es lo siguiente L' U' L' 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 W' L' U' U' L' L' Queda acá mi mano L' 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 si? y ya esta ok entonces vamos a tomarme tiempo con cada una de estas GES para terminar asi que comencemos con la primera que era asi ok 1.05 en el primer algoritmo ahora vamos al siguiente sería al revés el de aqui 1.33 en este algoritmo vamos ahora por el 1.44 en este caso el tercero 1.31 en el cuarto ok bueno eso ha sido todo por el video de hoy ya pueden ver que pueden hacer con este algoritmo o estos algoritmos menos de 2 segundos con la G asi que espero que les haya gustado ok speaker espero que les haya gustado como hago las GES yo y si te ha gustado deja tu like compártelo con tus amigos suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video Gracias.